Buenos días gente y aquí estamos en la mañana de hoy en el taller y vamos a ver qué pasa el día de hoy, te voy a contar una pequeña historia, la verdad es que pues la Tacoma no abre ahora bien y te llega a sonar vamos yo creo que la batería de esta agua está mala ataca las baterías de nuevo no no no, Oreo no, eso no es de nosotros eso mismo, batería mala está más no poder vamos a buscar el buster ahora sí vamos a dar una vuelta en ella a ver cómo quedó ese recio bien chulería bueno gente y salimos en la tacoma vamos a ver cómo se siente ayer iba a correrla y no la pude correr empezamos a sacar la van que vieron ahí que fue cuando se terminó el vídeo y haciendo espacio en el estacionamiento porque si voy a empezar a hacer estas corridas así de de toyota only jeep only mizubishi toyota toyota mizubishi jeep y todo lo que aparezca por abajo pues estamos buen espacio está como vino sonándole el diferencial duro 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 y él quiso que se levantaron los números originales de fábrica no quiso cambiar a a un número más alto ni nada ya de por sí ya sé que quedó nítida porque cuando yo la quise probar yo quería estar bien seguro de que de verdad era el recio que no fuera una caja de bola o algo así la persona no gastará tanto dinero porque estos recios de toyota no son muy baratos corona y piñón estoy hablando recio recio en puerto rico es igual a corona y piñón y la palabra recio es un disparate porque es recio recio una palabra en inglesa y el recio bueno se siente de hecho ya me tomaron para atrás y gente déjenme decirle que hoy nos comunicamos con el doctor villalobos y nos contó que el jeep lo compró tal cual así como está y él fue a diferentes lugares porque le estaba raro que el carro no corría bien y como dije en el vídeo anterior todos le decían que eso es así que un jeep modificado corre de esa manera exactamente está en el mismo deal donde lo compró pero la persona se cree eso se enamora de que el carro tiene a los grandes gomas grandes y todo ese montón de cosas y e se lleva el carro lo que no sabe es que el carro tiene que correr como manda la ley como viene de fábrica como dije ayer ahora él se quedó sorprendido de lo que nosotros descubrimos ayer que el motor está casi guindando de un lado entonces pues vamos a ver si hoy sacamos un momento para arreglarle ese pedazo que le cortaron saque los lugares que trabajaron con el dueño anterior ahí fueron los que hicieron todo ese montón de cosas hay que de verdad yo nunca he visto que alguien se atreverá a cortar la base del punto del motor peligroso bueno y empieza vamos a vaciar la dana 44 de harry completita para pasar todos los cantos de aquí dentro a esta manga terraflake ya que pedimos la manga de la flecha que fuera reemplazo rubicon tiene que tener mucho cuidado cuando venga ordena esos diferenciales y pide un reemplazo rubicon nada de otra manga te va a funcionar si es como esta reemplazo rubicon todo lo de rubicon cae aquí la que no es reemplazo rubicon ni en lo que él cae ni los ejes caen ni nada así que para que lo sepan bueno tenemos esta chero quita por aquí miren qué bonita vamos a montarle también gear ratio los ratios los retios este y vamos a meter aparta ayer ya mismo estoy esperando que sea un espacio por ahí a ver dónde la metemos estamos bien complicados de pinos ahora mismo con tanto carro jonquiao tenemos el de javier de arizona en un pino haciendo nada tenemos la pacheca en otro pino esa por lo menos creo que hoy sale empujadita para el frente tenemos la de jeremy en otro pino y todos los demás pinos del diario así que ya mismo hacemos espacio metemos esta y voy a aprovechar el vídeo está empezando verdad para lanzar otros retos hay un pana por ahí que estaba viendo el vídeo mío de las 24 horas y dijo ay wey eso es fácil ya saben quién es la pues sabes que donar te voy a retar te reto 24 horas en el jeep tuyo no puedes tocar el piso a menos que sea por una emergencia como la mía tarde ir al baño de ir al baño número 2 porque número 1 yo lo hice dentro del jeep y si no me pare y oriné para afuera así que te reto a ti donar de off road toys en atlanta que hagas el reto de los de los 24 horas en el jeep si te tienen que llevar algo de comidita que te lleven si te quiere llevar algo de comida siempre y cuando no toques el piso estás haciendo el reto bien así que vamos a ver lo que vas a inventar te parquea bien chulería en tu estacionamiento allá atrás donde está la casita donde yo dormía y ahí vas hasta las 24 horas voy a estar pendiente si me aceptas el reto me deja saber y voy a estar bien pendiente a ver cuando lo hace para reírme un gato y yo ver a uno de mis amigos hacerlo dicen que ya gelson en este momento que te grabando este vídeo aceptó el reto así que gerson son 24 horas a mí no me vengas con lo que me dijiste de que no que yo puedo 12 horas porque yo tengo que trabajar no 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 tú te monta cuando salgas de trabajar el viernes a las 5 a las 6 de la tarde llegas a tu casa a las 7 de la noche te monta y el sábado a las 7 de la noche te baja así que tienes tiempo suficiente o te monta el sábado por la mañana y te baja el domingo por la mañana así que no me vengas a mí con las 12 horas son 24 reto de helson reto de donald así que los espero ver en el vídeo porque esté buscando unos coilo versitos por ahí que no quiere esperar ni nada que estén al momento les tengo una forma de jeremy nos mandó un set de coilo ver de 12 pulgadas miraron aquí marca carbon esto es una marca nueva de eeuu que él está distribuyendo carbon coilovers pero estos sprints no van en la jugada que voy a decir la hora los sprints son exactamente los que necesita esta guagua con el ocho cilindro la tacoma con ese bumper con winches los los sprints no los pueden heredar el sprint se vende para el vehículo que vaya el coilover si el coilover es de 12 valen 1.500 dólares más el tax los dos me dijo que los va a salen 1.200 dólares los dos ahí cachirongo 1.200 son de 12 nosotros vamos aquí llegaron los coilovers de la limpia finca los foa y vamos a usar estos coilovers de 14 en la guagua en lo que nos manda otro set más de carbon que son los que él quiere para la tacoma de él en 14 pulgadas yo voy a montar los coilovers míos que esto se los vuelve y repito los de la limpia finca y son hechos en las vegas en eeuu 100% made in the u.s.a los voy a esto es una marca que es buena pero a la misma vez es económica así que los vamos a estar utilizando la limpia finca para tener variación no tener cosas caras en todos los carros y para que la gente pueda ver cómo se sienten como yo doy el review de cómo trabaja un coilover que no sea la marca que siempre trabajo verdad que no lo voy a decir ahora verdad para no mezclar marcas pero quise poner un lo más económico y mejor que yo pudiera encontrar económico y mejor hecho en eeuu a un buen precio así que estos son los que vamos a estar utilizando bueno y aquí los vemos ya montados me están faltando las piscitas de aquí me las van a traer los muchachos montamos y estamos ready que bonito se ven aquí tenemos aquí de javier ya con sus estribos en primer negro es bonito y atrás nombre con el bomper eso va a agregar más a la tarde si la break ha dado un poco de trabajo regal eso y par de cosas más que hay que hacer por ahí próximamente voy a bregar con el bomper hacer que caiga así como está ahí más arriba para no tener que bregar nada con el chasis ni nada y en espera que llegue la suspensión de moto aquí tenemos las puntas deje de jari y para dejarlo en este vídeo me lo que dice ahí 4340 yucón así que ahora sí es verdad bueno estamos aquí con la pacheca gente y estamos viendo cómo inventamos de todo eso que está ahí cómo hacemos para que los sprints se nos queden puesto en el sitio el sprint yo lo puedo bajar aquí y lo meto ahí pero cuando la agua vaya articular completamente se nos va a salir ok también ustedes la vieron y ella siempre estuvo bajita ahora va a tener la altura normal la que manda de aquí aquí como unas 9 pulgadas más o menos para que tenga recorrido baja y sube y todo y articule bien lo que voy a hacer ahí no sé lo voy a inventar ya y me voy a inventar cuando llegue el soldador cristian y acá al frente ya estamos montando y todo para ver cómo nos queda la agua se va la semana que viene a ver quién conseguimos que sea un bravo que nos haga los hedel hechos los dos hedel no hay hedel para ella y de ahí para adelante pues el que haga los hedel que también haga la tubería y entonces ya ahí vestimos el motor ponemos el frente picoteamos lo que haya que picotear y tiramos cablería aprendemos y se acabó la pacheca ya estamos casi red y necesito ese pino y toca sacarla de ahí a más tardar el viernes vuelve el jeep de villalobos al pino dímelo visto aunque evite se entretuvieron picoteando la parece que se pensaba que era el de la de la suspensión siguió por y pasiva con la pulidora no hay de otra increíble como dañaron ese punto ahí pero vamos a ver cómo queda ahora y tú por debajo en la loba la loba papi la loba la loba le quedan dos tres vídeos más y ya se acabó la serie con ella ya que vean el último vídeo se van a morir papá de natividad natividad para que sepa tu jeep ya tiene la caja de dirección puesta la bomba psc puesta oil cooler puesto todo lo único que nos falta es la botella psc montarla en el diferencial este que este diferencial es un diferencial white entonces también nos falta abrir el diferencial trasero y cambiarle la galleta del arv el actuador se llama eso voy a dejarlo en el pino en donde van a bregar con ese actuador mañana por la mañana y una vez que ya es lo que le esté funcionando entonces lo pasamos al pino de cuatro patas para poner la botella psc y ya estamos ready para que tu esposa pueda guiar súper brutal y súper nítido en mujeres al volante seguimos mañana bueno hoy el sushi recibe la rack y la caseta lo mandamos a lavar bien lindo para entregárselo ya en su restaurante la pacheca hoy terminamos por la altura final que nos está dando la madre el trabajo ahora que tiene transfer transmisión y motor se bajó pero una cosa increíble ahora vamos a ver cómo la levantamos para una vez que esté levantada poder hacer el trasval hacer la varía la curva y moverla de aquí villalobos están bregando con el punto ese que mutilaron y ya es mito lo sacamos para entregarlo tenemos el jeep de arlín que le vamos a hacer le vamos a sacar esto este borde que ya una vez yo lo había sacado y una vez que uno lo saca ya no hay vuelta atrás se pega salir y pega molestar y arreglando el flair delantero y poniéndolo bien chulería bien chulería porque será porque será porque será el invento pero lo que ahora si va a tener un calcio y la vamos a poder levantar con sus mismos sprints y da la altura que queremos yo lo hubiese metido cuatro apoylovers pero falta mucho billete para eso no vamos a ir a verlos a ver este y nos dimos cuenta de algo este carro vino de eeuu y van a ver lo que yo acabo de ver pero a pacheco para darle más fuerza a esto lo escucha mira una solita 316 esta es la parte más fuerte donde vino soldado de fábrica y ahí vamos a ponerle esto una cosa bien chulería me olvidó enseñarles cómo quedó pero lo hago afuera voy a sacarlo que vamos a meter otro carro ahora tenemos todas sus luces prendiendo de fábrica no es que me encante cómo se ve ese arbolito verdad pero todas tienen que prender nítida quisiera grabar más aquí dentro pero el oído de la música es el diantre eso no deja uno yo no sé cómo pueden vivir con ese como ese al parecer el problema del aire está aquí y la verdad ahí está soplando es este botón el que está dañado el off a ver si se lo podemos conseguir vamos a cogerlo ya no me queda tanta gasolina para para ir a cogerlo vamos a ver cómo funciona ahora si prende sus luces si no que está pasando claro se siente bestial este y como esto esto hoyo se siente brutal el guía se siente que yo tengo el control totalmente nada de estar peleando por lado para el otro yo no tengo que bajarlo con con tanta fuerza ni nada el guía me lo me lo endereza solo miran qué nítido este cliente va a estar feliz y contento pero el aire entre más rápido voy más sopla y sigue apagado miren está como los mercedes y los caros caros que el radio sube de volumen cuando uno va acelerando pero ahora tenemos el guía medio virado y ahí se me está frenando ve ahora si el cajito funciona ahora si todo está funcionando jajajaja y esa música parece que ese cajón está suelto ahí atrás porque ahora que me pare para mirar para el taller eso eso brincó del agua al lado un peligro porque si él tiene que dar un frenazo tiene un accidente sobre intentar llevarse el sillón en general y caer acá le voy a dar las gracias a villalobos por confiar en nosotros este carro ahora le pongo el guía derechito ya quedó 100% terminado de verdad que para mí fue un placer trabajar con tu carro yo sé que mucha gente no le gusta que yo grabe los problemas que tienen los jeeps yo tengo que hacerlo porque así llegan a mis manos y nosotros los entregamos nítidos y eso se queda aquí grabado para cualquier problema o cualquier persona que diga que no que eso no era verdad así que pues hay que trabajar bien así que vamos para el taller le ponemos el guía derechito y ya podemos llamar a villalobos que puede venir a buscar su jeep disfrutarse en el fin de semana aprender el musicón e irse a comerse unos empanadillitas frente a la playa mirando que ahora si tiene un jeep que lo va a llevar a donde quiere y traerlo sin ningún problema vamos a ver qué fue lo que encontramos en el jeep que vino de eeuu y ya el cardán se lo está comiendo porque que se enlazar en los eeuu papá pero que ellos nunca habían visto esto entre ese cobre se lo vamos a cambiar ahora y este que está aquí yo lo que tengo ahí también se lo voy a cambiar pero deberían hablar con el hermano mío para que ver con éste y adiante mira los brazos para que ver con ese chasis antes que sea tarde hay papá y los platos de banda una puestita en la guagua de anthony pero la polea le suena cuando la prende uno así la primera por el día de por la mañana se quiera ver que le suena y es la polea no perdóname la correa vamos a correrla a ver cómo se siente por poco el tanque se caía a la cajetera mira increíble vamos a ver la diferencia ahora miren cómo se ve el ski play a la vida que es cosa linda así debería quedar el chasis completo y todo el tipo así lo conectamos con el hermano mío a ver estamos llevando doble h a alineamiento en sidra vamos a dejarlo alineando mañana le ponemos el estilo instabilizan se pasen quemando sin el string damper en la botella de frente nada cero y así mito como tiramos el varillaje así mito en la manga nueva esa manga te refleje tan y tan sólida que el discorre de show allá se siente una diferencia brutal pero brutal a por mes y cinturón pues les iba diciendo se siente una diferencia increíble saber este carro ahora mismo con con ese diferencial ya es muy diferente a lo que era muy diferente a saber lo que estuvo pasando aquí el día de hoy entró la cheroqui para montar el recio este sale mañana entra otro ahí ya que estamos terminando hasta terminar frente falta atrás se olvidó el nombre black ice tiene todo ya en relleno todos ready creo que mañana va a miguel a sacar tanque la gasolina poner el bomper trasero para volver a montar tanque la gasolina para atrás presentan que hay que sacarlo como cinco o seis veces más la tacoma se le sacó todo lo del diferencial delantero se mandó a machine shop para boreal o para hacer el double cheer ya pronto van a ver lo que es eso la pacheca nos está dando bastante trabajo para poder cuadrar la altura final que se va a terminar que no es ese que está ahí y creo que puede que mañana o el lunes o el martes salga de ese pino y pasa para acá natividad ya tiene la botella pcc ahí puesta falta mañana hacer las líneas y estamos ready con este y va y trabajar el arv trasero sólo más importante pues toda aquella está casi terminado trajeron la ardilla le sacamos las gomas de escrambeo y se le pusieron las gomas de calle y estamos agregando el cristal para que suba y baje y funciona perfectamente bien y el sushi hoy miguel tuvo que irse y mañana cuando venga lo primero que vamos a hacer es trepar la canasta encima del cajiba mandarlo a lavar bien lavado bien lindo y acabamos con este yo me despido de ustedes nos vemos mañana en el próximo vídeo del taller seguimos uniendo más vídeos más vídeos ahora si gente me despido de este vídeo para ustedes espero que lo hayan pasado bien espero que hayan disfrutado estos 20 20 y pico de minutos de vídeo del día jueves en el taller de verdad que un día de mucho dolor de cabeza y mañana viernes se va a poner la cosa peor mañana hay que terminar mucho vehículo para que estén listos para este fin de semana el fin de semana mujeres al volante lo digo así y me disculpa la gente que ha escrito por la camiseta como que querían venir no es un evento invitacional es un evento hardcore donde llevamos las muchachas a hacer cosas que nosotros hacemos y va a estar súper brutal visita desde eeuu basta el helson su hermana conduciendo vehículos también de nosotros así que no se pierden este fin de semana les tenemos una saga muy buena para que se entretengan lo que es ya espero no lo van a ver la próxima semana ya sería lunes martes para allá que van a estar viendo mujeres al volante que van a ver el domingo lo que hagamos el sábado vamos a ver qué sucede el sábado aquí con guardia afro no olvides suscribirte al canal cuídense mucho vemos gente y y y y y y y y y